familia el día de hoy trajimos al canal esta hermosura de bmw s 1000 rr una de las más bonitas en cúcuta y colombia a continuación se vienen las tomas épicas de esta bebé y que más familia de bono motos el día de hoy trajimos al canal esta hermosura de bmw s 1000 rr una de las más bonitas que existen acá en el país de colombia y en la ciudad de cúcuta esta es una moto que cuenta con cuatro cilindros tiene 193 caballos de fuerza a 13.000 revoluciones por minuto y cuenta con 112 newton metro de torque a 9.750 revoluciones por minuto acércate acá por camarógrafo mira bueno esta es una moto que cuenta con suspensiones invertidas una maravilla de la marca bmw como pueden ver sus mordazas son marca brembo adelante y atrás tiene un frenado perfecto y más para una moto que alcanza casi 300 kilómetros por hora o hasta más a ver hablemos un poquito más esta moto es refrigerada por líquido o sea por agua aparte es una moto que tiene una salida a karaprovic y suspensiones olins atrás viene de un monochoc y vean esa belleza de tijera que pues trae esta moto incorporada adelante pues como les mencionaba también obviamente sus suspensiones son invertidas y son marca olins son bastante rígidas son duras sí pero pues oiga moto que alcanza casi 300 kilómetros por hora obviamente lo necesita quiero darle muchas gracias a mi parcero luigi y pues también a tatangrab por la belleza de trabajo que le hizo esta moto vamos a hablar un poquitico de sus mandos bueno aquí podemos ver cómo activar y quitar el abs luces de parqueo el trip lab acá tenemos los direccionales el pito es bueno esta moto cuenta con un estabilizador gpr súper buenísimo para obviamente estabilizar cuando vamos a altas revoluciones por acá tenemos el encendido electrónico y aquí cuadramos lo que son modos de manejo en su tablero si es súper sencillo esta moto está enfocada en velocidad el tablero no tiene prácticamente nada sea marca apurado marca y el neutro y velocidad la hora y el odómetro bueno y logrados en centígrados así que familia a continuación vamos con más tomas épicas de esta hermosura de ese 1000 rr a continuación la toma de cómo suena esta hermosura de bmw ese 1000 rr bueno familia ahora sí lo más esperado la prueba de manejo les cuento que me tocó venir solo bueno y otra cosa esta prueba de manejo me tocó grabar la dos veces cuando llegué arriba el peaje no estaba grabando bueno voy a tratar de no hablar mucho porque ya recontó en esta subida hasta que hasta el peaje listo familia para maniobrar esta moto a mí siempre me ha gustado me parece muy buena para tirar las curvas a tratar de sacarle lo más que pueda a pesar de que hay bastante tráfico a esta moto despega es delicioso sea a usted le toca el acelerador y estaba ahí en un momentico ya la bota más de 100 kilómetros por hora eso es una mantequilla para los que me dicen hay no es que usted hace no anda duro duro en las motos obviamente son motos prestadas y me toca andarles con cariño tampoco voy a correr al máximo no 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 trato de subir rápido pero tampoco puedo extrañar mucho las motos qué sabrosura escoger una curva en esta moto yo esto es lo mejor esta moto está hecha es para velocidad dejémonos de mentir o sea la hicieron fue para lo que es para correr disfruto las curvas o sea para mí tener curvas en el camino es una bendición a ver a esta moto hace poco la repararon en el taller de sol motos del oriente ahí quiero mandarle un saludito a los parceros muy buenos mecánicos muy buen taller saben que no me gusta vean sus espejos son estos son originales y son muy grandes y ya más de 200 se mueve mucho el carenado en la parte de adelante no me gusta eso de esta moto es mejor ponerle los rizoma que son más aerodinámicos pues definitivamente esta moto no va a dejar de ser una de mis favoritas sobre cualquier otra moto bueno a menos que sea la r1250 gs obviamente es también vmw esta es la favorita más que esta pero esta también me gusta bastante espero aquí en la vez esté despejado para agarrar la curva no tenemos carros aquí en la s voy a darle un camión adiós 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 bueno se va a acostarme un poquito en la curva y ya vamos a sacarle lo que tiene quiero darle muchas gracias a la estación de servicio los vados quienes son los que me dejan hacer las tomas épicas esta es una moto que consume bastante gasolina pero créanme que vale mucho la pena o sea yo no pensaría dos veces en comprármela para candelear es la moto ideal o sea lo mejor ya este vídeo casi se va a finalizar familia no se les olvide dejar su like compartir este vídeo con otros amantes a las motos que ustedes comparten este vídeo llega más vistas a nosotros nos sirve muchísimo en nuestro canal quiero mandarle un saludo a ya freddy el parcero de sol motos del oriente a todos sus sus mecánicos a todos los ayudantes y también un saludito a ya luigi por prestarme la moto y a toda mi gente linda en cúcuta y colombia gracias por apoyar este canal que gracias a ustedes es que hemos crecido tanto familia les mando un abrazo grandísimo a todos los amantes de las motos en la buena dios me los bendiga